Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador, te saludo a tu amigo Jorge Bonilla en tu espacio de Face Express y vamos a contarte como la señora prefecta de Guayas, Marcela Guinaga, y el señor de Melbera, presidente de lo que es el Consejo de Producción Ciudadana se defienden y más que todo salen a desmentir y aclarado una vez por todo este tema que está pendiente de que tienen una denuncia por supuesto fraude electoral el cuarto incluso podría vulnerar sus derechos y quitarlos directamente de estas dignidades pues los señores que quieren meterse por la ventana a los guarderas, incluso uno de ellos también se ha pedido guarderas, casualidad quieren de esta forma buscar torcer la voluntad popular por medio de ilegulidad para de esta forma ellos adueñarse de estos espacios porque ellos son serviles al gobierno y el gobierno trata de meter a su gente, no le importa lo que el pueblo haya decidido sin embargo ellos salen de forma directa a poder fin a esta situación y a dejar claro que no se van a dejar amedrentar y de una vez por todas hay que hablar al respecto, por favor acompáñanos a ver estas novedades porque tenemos mucho que contarte para que así estés bien informado y no te dejes vender nada de los medios pauteros por favor es importante así mismo que nos dejes tu buen like, que comentes este contenido, que te suscribas a su canal de youtube y que dejes más que todo un comentario para saber que piensas si puede llevarte más contenido con estas novedades no me enrollo más y pasamos a ver esta información marcelita guinaga anda asustada puede perder la prefectura que a mi en lo personal no se ni como ganó tras la denuncia del señor Bernardo Gijón y Esteban Guarderas de que hiciera campaña por el consejo de participación ciudadana y control social por ciertos candidatos, no la liga azul estas son sus declaraciones que nivel marcelita porque son hipócritas, sinvergüenzas no tienen sangre en la cara y se los digo de frente que nivel marcelita porque son hipócritas, sinvergüenzas no tienen sangre en la cara y el suero de la verdad se los dice de frente y me andan atacando e inventando un poco de porquerías que ya desmentiré en su debido momento los electorales estoy dando haciendo el trabajo bien lo pueden encontrar en las redes sociales de esta señora del prófugo también que la liga azul, que no se que es evidente, es claro que ellos hicieron campaña por los que ahora están en el consejo de participación ciudadana y control social no nos crean ignorantes no todos tenemos el cerebro de un borrego por favor somos el suero de Augusto bueno mire, la prefectura de Guayas le pertenece a la gente no le pertenece a Marcelain sería terrible para la democracia que a través de lejadas de último momento la gente quiere entrar por la ventana yo quiero decirle que me defenderé en derechos no he cometido ninguna infracción electoral así que bueno nos veremos en audiencia Revolución Ciudadana no hizo ninguna promoción pese a que se hizo en redes sociales nosotros por Revolución Ciudadana no hemos contratado no hemos publicitado ningún tipo de promoción que ojo la prohibición la tenían también los endosos candidatos más allá de los movimientos pero no hemos ni eso ni lo hemos realizado y tendrá que demostrarnos que así lo alega el denunciado bueno mire, la prefectura de Guayas le pertenece a la gente no le pertenece a Marcelain sería terrible para la democracia que a través de lejadas de último momento la gente quiere entrar por la ventana quiero decirle que me defenderé en derechos no es por motivo de ninguna infracción electoral así que bueno nos veremos en audiencia Revolución Ciudadana no hizo ninguna promoción pese a que se hizo en redes sociales y ahora no hemos contratado no hemos publicitado ningún tipo de promoción que ojo la prohibición la tenían también los endosos candidatos más allá de los movimientos pero no hemos ni eso ni lo hemos realizado y tendrá que demostrarnos que así lo alega el denunciado son tiempos donde su institución ha estado víctima de los ataques porque a gente le incomoda esta nueva forma de gobernanza nunca entendieron para qué fue el consejo La idea del no en la última consulta popular de este último febrero es sin duda el baluarte y medalla que han renovado el aliento de los ciudadanos y ciudadanas que nos mantenemos vigilantes en defensa de los derechos y garantías fundamento último y único de nuestra gloriosa constitución de Montecristi los ataques no se salen aquí y sabemos cómo trabajan los medios del gobierno los medios que no les gusta que la gente imparcial o que más que todo diferentes líneas políticas estén en estos cargos de poder porque estos mismos nunca criticaron al señor Ulloa por ser prácticamente empleados del Banco Guayaquil y del banquero sin embargo siguen y siguen anunciando y diciendo que hay injerencia en los concursos y miremos cómo responde el señor Lemberbera va a tener cabida y se va a archivar doctor Lembera ayer dos comisionados del concurso del Contralor señalaron ciertas intromisiones de funcionarios de rango medio en el concurso ¿qué? eso justo estábamos aquí en Guayaquil estábamos en bueno en Guaya estábamos en territorio vamos a solicitar que denuncien pero aquí no se trata de añadir la imagen de nadie a estas personas que supuestamente han salido a decir que hay injerencias tienen hasta el martes para denunciar sino nosotros vamos a denunciar no vamos a permitir que nadie lesione la imagen de este consejo de participación vamos a me he olvidado de aquello vamos a ver qué ocurre cuando regresemos a Quito quienes lo hicieron esperemos que sean valientes y denuncien ante la fiscalía que denuncien ante quién y exactamente cómo pretenden decir que hay injerencia porque es una absoluta mentira y es una falacia son personas y creo que son los comisionados que justamente vienen del gobierno o vienen de las funciones funciones estatales vamos a ver qué pasa insisto lo único que vimos fue una noticia en redes creo pero esperemos que pongan una si es verdad que pongan una queja formal ¿por qué pongo al pautero primero para que escuchar qué es lo que dicen? es la única forma de combatir a esta gente no hay otra forma porque si los ignoramos ellos seguirán con lo mismo y lo mismo y lo mismo no hay que ser frontales al respecto no hay que dejarse ver la cara pero tampoco hay que darle mucha rienda suelta sin embargo aquí hay otra realidad y que voy a hacer una crítica quizás no le va a gustar a todo el mundo la señora prefecta en las horas de la mañana estuvo haciendo festividades promocionando infrasándose de la Barbie ahí con un evento medio chistoso algunos les gustó otros no créanme en lo personal no me pareció para nada de buen gusto más allá de que no me agrade o me agrade esa situación con relación a la Barbie y cosas así dedíquese a trabajar señora Guinaga estas acciones que usted está declarando para defender su puesto y todo lo que he hecho por la provincia en el poco tiempo que este es muy bueno pero no deje que ese tipo de cosas le afecte porque créanme que van a usarlo en su contra aquí no vamos a engañar ni a mentir nunca a nadie sin embargo este tipo de cositas la pueden llevar a que la comparen incluso con lo que usó antes de sobra la señora directamente suena a González que se gastaba más en el tipo de cosas que en el trabajo con relación a los demás que está defendiendo arduamente de lo que es su posición eso aquí también lo vamos a respaldar bueno hasta aquí dejamos esta nota es muy importante que dejes tu comentario regalándosela y suscríbete a tu canal de YouTube por ahora hasta aquí dejamos este video chau chau mis amigos chau chau chau